Todas las facciones de Warhammer 40k explicadas, parte 3 deja el leo, así que, a la de 3, 1, 2 y... Bienvenido, bienvenido a todas las facciones de Warhammer 40.000 parte 3. Sí, lo sé, sé que dije que no habrían más videos de este estilo, y si soy honesto, este fue planteado originalmente como un top de los niveles de poder de cada raza, pero me di cuenta que si querías hacer bien ese video, aún quedaban un par de facciones que debías conocer, en especial porque hace poco ha sido agregada una nueva, y se rumorea que dentro de un par de meses tendremos otra facción más. ¿Otra más en un par de meses? Pues soy un huevo, ¿eh? De la que estaré hablando en este video, por cierto, por lo que una vuelta más no va a matarnos, esta es la... Nah, no va a matarnos, y como lo explicas tú, vamos, aún más, es mejor, mil veces. Parte 3 de las facciones, pero como siempre, no es necesario que vieran las anteriores para entenderlo. El video está hecho para que cualquiera pueda disfrutarlo independientemente de cuanto sepa de Warhammer 40.000. Exacto. Yo, que no sabía de Warhammer 40k, aparte de lo que ya había visto, o en su día, de Warhammer que había pintado, o sea, que ni siquiera era de 40k, pues mirad, ahora he aprendido cosas, así que os vale para los que no sepáis. Así que tú tranquilo, yo nervioso, por lo que sin darle más vueltas, vamos a iniciar con... Ah, dejad que venga. Aún queda un enano con vida en Moria. En la actualidad del milenio 42, el imperio de la humanidad ha sufrido un golpe letal. Luego de la caída de Cadia, uno de sus mundos más preciados que vigilaba el ojo del terror, el portal que conecta nuestra realidad con el reino de las almas, la disformidad llena de demonios y corrompida por los dioses del caos, logró romper su zona de contención y esparcirse por toda la galaxia, creando la cicatriz Maledictum, permitiendo a las entidades más atroces y horrores ignotos surcar libremente nuestra realidad, sentenciando a un millar de mundos a la más cruda carnicería y condenando sus almas al tormento eterno. Pero, como puedes ver, el punto más afectado de esta ruptura de la realidad ha sido el corazón mismo de la galaxia. Los demonios pensaron reclamar este... Los demonios si salen furros. Bueno, habrá gente a la que le den miedo los furros. Así que hay de todo. ...su dominio principal, pero para su sorpresa, un muro de hierro, martillos y potencia de fuego como nunca antes habían visto, los detuvo en seco. Las razas observaron estupefactas como una legión de invencibles soldados emergían del corazón de la creación con el vacío corriendo en sus venas. Con la escena no me lo puedo tomar en serio. Eran las ligas de los Botan. Ok, ok. ¿Qué pasó aquí? ¿Enanos? ¿Espaciales? ¿Ahora? Sí, bueno, déjame explicarte. Si regresamos a las raíces de la franquicia, descubriremos que Warhammer 40.000 inició como un spin-off de una obra conocida como Warhammer Fantasy. Lo sé, no se trabajaron mucho los nombres. Imagina el Señor de los Anillos, pero mil veces más violento, con el santo cuarteto de razas. Humanos, elfos, orcos y, por supuesto, enanos. Luchando eternamente en un mundo en guerra. Posteriormente tuvieron la idea de tomar este concepto y lanzarlo al espacio convirtiéndolo en una historia de ciencia ficción. Ya saben, martillo de guerra 40.000. Dándole a cada raza su contraparte en este nuevo mundo. Los humanos ahora serían el imperio de la humanidad. Los elfos serían los Eldar. Y los orcos, pues, serían mucho más graciosos. Todos y... Bueno, los orcos tenían su magia, la verdad. Mucha magia, en general, sí. No me los esperaba así. Porque, claro, yo siendo horda del Warcraft, pues tenía otra imagen de los orcos que no esperaba que fueran así en el Warcraft. Pero bueno, o sea, en Warhammer. Esperaba otro tipo de orcos. Pero estos orcos son muy cómicos. Parecen de cómic, ¿sabéis? Pero sí. Y muchas gracias, James, a por los mil vitazos para el PC. Muchas gracias, de Puebotitos. Muchísimas gracias. Hicieron el salto sin problemas. Todos menos los enanos. Games Workshop, la empresa creadora, no sabía muy bien cómo adaptar este concepto a un escenario de ciencia ficción. ¿Cómo funciona la idea de seres tan relacionados con las montañas y profundidades rocosas en el espacio? Su primer intento fueron los squads. Que eran básicamente un chiste. Su propio nombre significa sentadillas o incluso rechonchos. Algo que, ok, iba un poco bien al principio cuando Warhammer 40.000 era más que nada una parodia. Pero según este fue ganando seriedad, más vergüenza sentían los creadores de estos tipos. Intentaron reinventarlos en diferentes ocasiones, pero nada parecía funcionar. Oye, este concepto a mí me mola. Pero bueno. Por lo que tiraron la toalla y al final simplemente dijeron, ¿sabes qué? Todos se mueren. ¡Y ya está! ¡Así se arregla! Como me dan vergüenza que salgan, los matamos a todos. Ah, bueno. Podría ser yo perfectamente, sí. Si no sé arreglarlo, pues lo mato. ¡Hala! Arreglado. Sí, su mundo natal fue atacado por una horda de tiranidos quienes terminaron devorando hasta el último squad. Ganando así la increíble habilidad de ser chaparros. Por mucho tiempo, la gente creía que este fue el fin de los enanos espaciales. Digo, no lo habían logrado revivir antes. ¿Por qué tendríamos que volver a escuchar hablar de ellos de nuevo? Aunque realmente insistían con todo el tema de los squad. La gente realmente quería traerlos de regreso al escenario. Y al fin, al fin, mucho tiempo después de su violenta desaparición y con incontables peticiones a sus espaldas, los enanos espaciales han vuelto. Y Dios santo de qué maldita manera. Las ligas de los botán son, para el momento en que fue hecho este video, la más reciente de las facciones. En el origen de la exploración espacial, cuando la humanidad estaba en su punto más alto tecnológicamente, un grupo de nuestros colonos viajaron al corazón mismo de la galaxia, pues allí se encontraban los minerales más preciosos en abundantes cantidades. Pero claro, no era una zona fácil de habitar, llena de agujeros negros sin contar el supermasivo que mantiene todo junto, las estrellas más viejas alcanzando su muerte, volviéndose supernovas por doquier, mundos increíblemente inestables. Venga, vamos, un sitio peligrosísimo, que no llegaban ni de coña. Un hómbrado, por lo que recurrieron a alterarse genéticamente para tener cuerpos que les permitan habitar mejor este lugar. Con uno más pequeño, pero fornido, y un vasto intelecto, las ligas de los botán existieron en esta región en las negras profundidades galácticas por casi 20.000 años. Algunos dicen que más, escapando de los momentos más importantes de la historia humana. Así es, ellos no sufrieron de la vieja noche, no sufrieron de las guerras de unificación, ni de la herejía de Horus. Absolutamente nada. Cortaron toda comunicación con el resto de la galaxia y se mantuvieron en sus tierras. Gracias a esto, conservaron la vieja tecnología de la humanidad. ¡Oh, sí! Como lo escuchas, tienen tecnología de la era dorada de la humanidad de forma casi intacta. ¡Qué flipe! Vamos, que han estado aparte y encima tienen la tecnología porque no se perdió, claro. Estaban fuera del área. Pero no solo eso, ellos tampoco sufrieron la traición de los hombres de hierro, la guerra contra las máquinas, por lo que aún poseen inteligencias artificiales. O sea, tienen todo lo que perdió la humanidad. ¡Hostia! Pues entonces están rotísimos. ¡Oh, sí! ¡Sus propias máquinas pensantes! ¡Sus propias máquinas pensantes! O sea, lo tienen mucho más roto. No sabemos muy bien por qué éstas nunca se rebelaron contra los Botán, aunque tenemos una pista, debido a que si exploramos su cultura, descubriremos que ellos tratan a estas máquinas no como sirvientes, sino como sus hermanos, arriesgando sus vidas para salvarlos, si se encuentran en peligro. Estos enanos espaciales se llaman a sí mismos los Kain, la familia, y a sus hermanos robóticos, los Iron Kain. Pero esto va más allá. Verás, se llaman las ligas de los Botán. No la liga de leyendas, de los Botán. Porque son una serie de naciones, diagonal clanes, aliadas las unas con las otras, pero que igualmente podrían competir entre ellas. Todas diferentes, todas con su propia cultura heráldica y armas. ¡Qué flipe! Salvo por un pequeño detalle. Ahora tengo miedo, a ver. Que todas las ligas deben compartir. Su propio Botán. ¿Qué es esto? Su propia plantilla de construcción estándar, completamente funcional. Contexto. Cuando la humanidad estaba en su culmen tecnológico, creó las llamadas PCE, plantillas de construcción estándar. Un artefacto que poseía toda la tecnología de nuestra especie en su interior, capaz de recrear lo que se solicite en cuestión de segundos, sin que realmente tengas que comprenderlo. Este es uno de los artefactos más valiosos en la galaxia. Eso está rotísimo. Por desgracia, estas son guiadas por inteligencias artificiales. Inteligencias que fueron odiadas y temidas, así que casi todas fueron destruidas o desaparecieron. Durante milenios, el Mechanicum, tecno-sacerdotes adoradores de la tecnología, las han buscado con locura, y sin pensarlo, atacarían al imperio si eso les asegurase una PCE en buenas condiciones. No lo digo por exagerar, ya ha pasado. Ahora los Kain han demostrado no solo poseer una, sino que cada clan tiene su propia PCE, ahora llamada como los núcleos ancestrales o los Botán. ¿Están bestiales entonces? Son brutales, tienen de todo. Oye, qué facción más chula. De allí sus nombres. Un repositorio de toda su información, además que contiene los conocimientos de sus ancestros. Pero no creas que los Botán han llegado para reescribir la historia de los Squads. Para nada, encontraron una manera de conectarlo. Verás, según el nuevo contexto, los Squads fueron un grupo de estos chicos que se aventuraron fuera de sus tierras y perdieron su núcleo. Teniendo que depender del Imperio para subsistir. Aunque eran inferiores en todos los niveles a los verdaderos Kain. Pues estos poseen una fuerza tecnológica y un deseo inconcebible de proteger su territorio. Con la apertura de la cicatriz Maledictum, no tuvieron más opción que hacerse presentes en el panorama galáctico. Pero claro, no les interesa ser esclavos del Imperio. Son su propio reino independiente. Su gente se reabastece gracias a un sistema de clonación constante. Sí, todos estos tipos son clones. ¿Son clones? Pero vamos a ver, ¿qué les falta? Algunos humanos los ven como una raza aparte. Sucios sinos que deben ser exterminados. ¿Por qué les dará miedo? Vamos, están potentes. Otros creen que siguen siendo humanos y por lo tanto deben ser aceptados dentro del Imperio. A los Kain no les podría importar menos lo que piensa el Imperio. Solo quieren comerciar. Y sabemos que lo hacen a lo grande. No solamente han logrado tener tratados importantes con el Imperio, han llegado a comerciar con los Necrones. Quienes, si bien no los respetan, pues odian a todas las formas orgánicas, los toleran un poco más que al resto. Los toleran un poco más. Flipas. Estos daban miedo. Eso sí, los Kain matarán a cualquier sacerdote del Mechanicus que caiga en sus tierras. Sin pensarlo, de inmediato. Primero disparas, luego preguntas. Pues estos locos fanáticos no pueden saber de la existencia de sus núcleos ancestrales. Es su más grande secreto y están dispuestos a sacrificar sus vidas para defenderlos. Un muro impenetrable de voluntad férrea se alzará siempre para defender a sus botán. Joder. Serán un aliado o un enemigo. Los Kain han hecho una aparición estelar en Warhammer 40.000 con una enorme cantidad de lore a sus espaldas. Yo no me quejo, pinta espectacular. Pero el más interesante es aquel que sugiere que podrían tener la tecnología para reparar el trono dorado del emperador. ¡Hostia! Pues eso... Tela, ¿eh? Y sí es probable que lo tengan porque los humanos lo perdieron todo. Pero si ellos de verdad tienen esa tecnología tan potente, sí podrían. Oye, pues... Pueden comerciar algo muy gordo ahí. Pero claro, yo no sé qué tendrían los humanos... para darles a cambio. No creo que tengan algo tan potente. Salvándole la vida. Permitiendo que el Astronomicon siga brillando intensamente. Esto, claro, si el Imperio logra ganarse su confianza. Algo que no parece ser el caso porque ya hay tensión bastante fuerte entre ambos grupos. Y si algo hemos aprendido en este poco tiempo de los Kain es que estos tipos son muy rencorosos. Tienen un libro donde han anotado los nombres de todos aquellos que les caen mal. Ese libro está bien. Porque así previenen. Por si acaso, oye. Y una vez que esas... personas y... otras especies... pues la... se hayan desaparecido y tal, pues ya pueden arreglar. ¿No? Ya se pueden hacer amigos. Ya se verá, ya se verá. Pero vamos, pa' cagarse. Ellos no necesitan grandes frases. Solo... una oración muy clara. Los ancestros nos observan. Un grito de guerra. Un llanto de esperanza. Una llamada de atención. Estos son los Kain y llegaron para quedarse. Tengo tantas ganas de dedicarle un video aparte solo a estos chicos. Son increíbles y mira su estética. Enanos espaciales. Siempre he buscado algo así y al fin me lo entregaron. Luego de años salieron con la idea perfecta para los enanos en el espacio. Pero ahora es momento de dejarlos en las peligrosas entrañas de la galaxia y explorar otra facción relativamente joven. Un rayo de esperanza para una raza condenada. Oye, pues me han encantado los enanos, eh. Son brutales. Bueno, los Kain. Me molan mogollón. La verdad, no me los esperaba tan chetos y no esperaba lo de la tecnología para nada. Gente, es hora de hablar de... Los Eldar son una raza desdichada. Posiblemente la más desdichada de Warhammer 40.000. Ellos lucharon en el principio de los tiempos en la llamada Guerra en el Cielo o Guerra Celestial. El conflicto más brutal que ha conocido la galaxia. Siendo los grandes ganadores. Todos sus enemigos desaparecieron y gobernaron durante millones de años sin que nadie se atreviese a enfrentarlos. Esto hizo que se aburrieran y con el tiempo cayeron en el hedonismo más repugnante. Buscando el placer mediante el dolor. Principalmente el causado a otros. Pero de la peor forma posible. Me refiero a las peores, más aberrantes, repugnantes e inhumanas torturas que puedas llegar a imaginar. Todo esto por millones de años hasta que estas pegajosas emociones se reunieron en la disformidad, el reino de las almas, creando al dios del caos, Slanesh. Exacto. El príncipe del exceso. El cual destruyó su imperio, mató al 90% de su especie y los dividió para toda la eternidad. Estoy tranqui. Pero eso no es lo peor. Cada Eldar está ligado a Slanesh. Esta sabe especialmente qué siente cada uno en cada momento. Así que sabe perfectamente cómo tentar a cada uno de ellos. Debido a esto, los Eldar Astronaves y Exoditas han recurrido a un extremo régimen disciplinario para evitar que sus emociones se desenfrenen. Mientras que los Dark Eldar, los Drukhari, optaron por saciar al príncipe del exceso, cometiendo todo tipo de aberraciones. Cómete su alma, no la mía. Aunque esto es solo atrasar lo inevitable. Al ser parte uno del otro, cuando un Eldar muere, no importa las circunstancias, no importa quién sea, su alma viajará... Aquí no hay chichis. Ah, bueno. Vale. Estoy toda atenta, escuchándole y de repente veo el texto. ...directamente ante Slanesh para ser devorado por toda la eternidad. Podrías ser el héroe de mil campañas y no importaría. Este es tu destino. Básicamente, son una especie condenada. ¿Cómo traer hijos al mundo sabiendo que cargarán con tal tormento? Durante los últimos 12.000 años, los grandes eruditos Eldar intentaron escapar de este destino. El más grande de todos, el poderosísimo Eldrat. Vislumbró una pequeña esperanza. Verás, a ellos se les ocurrió crear algo llamado el circuito infinito. Al morir, el alma de un Eldar es atrapada en una piedra que debe cargar consigo en cada momento. Luego, esta piedra se une al circuito infinito, permitiendo que el alma escape de Slanesh por un tiempo. Ah, por un tiempo. O sea, que no se quedan ahí siempre. No es un paraíso. Es más que nada un limbo. ¡Qué horrible! Pero al menos, les permite hablar con sus seres queridos y compartir su sabiduría. Algunos de estos circuitos fueron destruidos en batallas y las almas liberadas, viajando directamente hacia Slanesh. Por lo que, una vez más, esto no era la solución. Eldar recorría incansablemente el circuito infinito, intentando usar su poder para encontrar una forma de vencer a Slanesh. Pero resulta que la solución no estaba mediante el circuito, sino dentro del mismo. Pues pudo escuchar el latir de un corazón. Era un nuevo dios naciente. ¿Otro dios? El dios de la muerte, Eldar. Eldar tuvo una visión. Este dios de la muerte triunfante, sobre el cadáver de Slanesh, su gran salvador. Por desgracia, para despertar a este ser, se necesitaría de todas las almas de cada Eldar en la galaxia. Pues entonces se van a extinguir. Oh sí, toda su especie debería entregar la vida para conseguir su libertad. Eldar supo que este era el único camino que les quedaba, por lo que intentó realizar este acto en contra de los deseos de sus compañeros. Pero fue detenido por el imperio de la humanidad. Aún así, aunque el ritual no fue capaz de despertar por completo a este dios, sí logró concederle una conciencia en un destello de esperanza. Ineath, el dios de la muerte, recorrió el universo, escuchando los incontables gritos de agonía de los Eldar. Y dijo, no más. Eligió a una campeona, la poderosa Ibrain, quien se encontraba al borde de la muerte, convirtiéndose en la primera y más poderosa de los Inari, la perdición de Slanesh. Quien inmediatamente, sintiendo el peligro, mandó a sus demonios que acabaran con esta guerrera. Muchos de los compañeros de Ibrain cayeron ante este ataque, pero no le temería la muerte nunca más. Con sus poderes, revivió a los hermanos caídos, con un alma limpia, y nunca más estarían ligados al gran enemigo. Habían renacido en cuerpo y espíritu. Aquellos que no podían volver, se fusionaban con los resucitados, aumentando su poder y habilidad a niveles inconcebibles, negándole su premio al dios oscuro. Slanesh observó estupefacta como las almas de los caídos no viajaban ante su presencia, sino que se unían a Ibrain, brindándole más poderes. ¡Qué horrible! ¡Vamos, es su perdición! Ibrain procedió a esparcir la palabra de Ineat entre sus hermanos. No sería necesario el gran sacrificio de su especie. El alma de sus caídos nunca más terminaría en las manos del príncipe del exceso. Conocerían la resurrección y serían limpiados de sus faltas. O serían absorbidos por sus hermanos, y su fuerza y conocimiento serviría para guiar las siguientes generaciones. Creando de esta forma una legión de guerreros de poder y sabiduría descomunal. Eldrath supo que lo había conseguido. Había despertado la esperanza entre los Eldar. Muchos se negaron a reconocerla como la salvadora, eso sí. Entre ellos, el gran señor oscuro de los Drukhari, Asdrubalbek, quien les declaró guerra y ahora mueve los hilos para causar la caída de la alta sacerdotisa. Pero otros tantos vieron en estos Inaris una salida al tormento. Eldar sastronave, exoditas, arlequines, incluso Drukhari, quienes declararon que una vida torturando a las otras razas no los llevaría a ningún lugar, solo perpetuaría el poder de Beck y condenaría a su especie. Dejaron de lado sus antiguas enemistades y marcharon juntos detrás de la poderosa Ibrahim. Los grandes señores Fénix, el equivalente Eldar a un Primarca y de los que ya hablaremos en otro momento, ¡Oh, esto es epiquísimo! decidieron prestar sus servicios también. Incluso Lelith Esperax, la más grande asesina que ha conocido la galaxia, ha jurado lealtad al Dios de la Muerte. Durante la llamada caída de Vieltan, el mundo astronave más poderoso, Ibrahim tomó todas las almas del circuito infinito para permitirle a su Dios manifestarse en el Avatar de la Muerte, Incarné. Ahora, todos pueden ver que esto no es un culto, es una verdadera esperanza, su Dios vive y vigila a sus seguidores. La leyenda cuenta que si estos guerreros logran encontrar cinco espadas de los viejos dioses Eldar, podrán forjar el arma definitiva para matar a la mismísima Slaenish. Por ahora, solo poseen cuatro, pero se presume que la última se encuentra en el propio Castillo del Príncipe del Exceso, un lugar cuyo horror va más allá de lo que la mente mortal puede concebir. ¡Hostia, lo tiene guardada! Aún así, no se han rendido, planeando la forma de reclamar esta última espada, despertar por completo a su Dios y de esa forma salvar a su especie. Es la mayor alianza Eldar que se ha visto desde los días de la guerra en el cielo. Aún tienen mucho que demostrar, y Slaenish no les ha puesto las cosas para nada fácil, pero no tienen temor alguno. La muerte misma se alza para defenderlos. Los Sinari son una de las facciones más importantes de los últimos años, no solo por ser capaces de avanzar la trama de los Eldar y darle a esta facción la más pequeña esperanza, algo que nunca creyeron ser capaces de conseguir, y Brain fue una pieza clave en la resurrección del primarca Robute Gilliman, pues parece que el destino de las dos especies está entrelazado. Si el Imperio cae, los Eldar también. No significa que sean amigos o que dejarán de pelear, pero ahora están algo más dispuestos a trabajar juntos por un objetivo común. Claro, la aceptación por parte de los Eldar no es total. Como mencioné, Asdrubalbek, que por cierto, Dios santísimo, Asdrubalbek, tengo que hablar de él en otro momento. Sí, lo sé, sé que lo digo mucho, pero es que hay muchos personajes importantes, en esta franquicia. Sí, lo he notado, bastante. Y Asdrubalbek es uno de mis favoritos, ese bastardo tiene un cerebro galaxia inconcebible, y una imaginación horrenda y retorcida. Ha jurado que tomará la cabeza de Ibrain, y siendo una de las personas más inteligentes que han existido, pues lo veo bastante posible. Pero también en otras facciones Eldar, los Sinari son vistos no como salvadores, sino como el final de su especie, cadáveres andantes que devoran las almas de sus seres queridos, por lo que aún tienen un largo camino por recorrer. Solo el tiempo nos dirá si estamos ante una esperanza verdadera o el final de una especie. Parece una esperanza, pero siendo Warhammer, se puede dar la vuelta a todo así. O sea que, vamos, me espero cualquier cosa. Los Sinaris, ciertamente, son una facción interesante. Sí, me llama bastante. Lo suficiente de hablar de los elfos negromantes, es hora de los... Puedes morir cuando yo lo diga, yo te controlo, controlo el universo. Durante el inicio de la Gran Cruzada, cuando el emperador de la humanidad se lanzó a la tarea de reunificar a nuestra especie, su primera parada luego de asegurar la tierra, fue Marte, en donde un culto de adoradores a la tecnología se habían levantado, el culto mecánicos, quienes adoraban a una deidad simplemente conocida como el Dios Máquina y el Omnisia. El conocimiento significa todo para ellos, buscando los rastros de la vieja tecnología de nuestra especie por toda la galaxia. Ellos creen que la perfección tecnológica ya ha sido alcanzada por la especie humana durante la era oscura de la tecnología. Por lo tanto, intentar inventar algo sería una blasfemia. Alterar la obra de la perfecta máquina es una sentencia de muerte. Solo podías encontrar y aplicar nada más. Pero cuando llegó el emperador, esto cambió. Para peor, el emperador fue nombrado el Omnisia o Omnisia, cumpliendo las profecías de la llegada del Salvador. Este planteó la paz mediante el llamado Tratado del Monte Olimpo o el Tratado de Marte, en el cual el emperador permitiría que estos sigan practicando su fe, pero les prohibía rotundamente investigar ciertas áreas de la ciencia, destruirla incluso si se encontraban con ella. Principalmente, la investigación de las inteligencias artificiales, las cuales despreciaba, ahora simplemente conocidas como inteligencias abominables. El Mechanicus buscaría su completa destrucción, acabando con ellas con un fanatismo religioso inconcebible. También dejarían de perseguir de forma tan obsesiva el rechazo a la carne, dejando varios órganos y partes biológicas para permanecer más como cyborgs y no máquinas conscientes, lo cual era algo así como su objetivo final antes. Esto también los obligaba a respetar un poco más a los seres orgánicos. Está bien, nada de experimentos locos. A pesar de que muchos aceptaron al emperador como el Omnisia y el desprecio a las IAs como algo justo, otros no. Susurraban por lo bajo que este hombre les estaba engañando. No era el salvador, no podían negar la perfección de la máquina cerrándose áreas de la ciencia. Claro, es que no podían cambiar de golpe. Tenía que haber una facción que no le gustara nada a lo que estaba diciendo el emperador porque ellos veían ahí todo a la perfección y no puedes hacer que cambien así. Así las máquinas ahora son malas, ¿no? No, no. La ascensión al metal. No importaba que el emperador dijese que ahora ambos planetas son iguales y que su logo, el águila, se convertiría ahora en el águila imperial. Una cabeza para la Tierra y una cabeza para Marte. No, este hombre les estaba mintiendo. Y una de las personas que creía esto era Kelbor Hall. Un super prodigio. Un genio sin igual que ascendió en la jerarquía del Mechanicus hasta convertirse en el fabricador general de Marte. En secreto creía que el Tratado del Monte Olimpo no fue una negociación entre dos bandos parejos, fue un ultimátum por parte del emperador. Realmente nunca tuvieron más opciones que unirse. Cuando estalló la herejía, el architraidor Horus Lupercal prometió a Kelbor Hall tecnología nunca antes vista y completa independencia del imperio si éste aseguraba su lealtad y la del Mechanicus en la guerra civil. Después de mucho meditar, éste aceptó, viendo ahora su oportunidad de libertad. Comenzó un evento conocido como el Gran Sisma o como quedaría grabado en la mente de los tecno-sacerdotes, el fin de la infancia. Una guerra civil que dividiría el Mechanicus de Marte, liderando a los titanes, las armas más poderosas del imperio, estos Ereteks causaron una devastación como ninguna otra, ayudando a limpiar el paso al señor de la guerra. Su destino fue sellado cuando un grupo de ellos creó una Silica Animus, una inteligencia abominable. Su inteligencia abominable fue de esta manera que nació el Mechanicum Oscuro, o como ellos decidieron llamarlo, el verdadero Mechanicum. Uno libre de cualquier regla, o peor aún, cualquier moral. Pues si de por sí ya los cultistas clásicos tienen poco respeto por la vida humana, estos tipos ni siquiera ven al resto como parte de la misma especie. Ante sus ojos, los seres orgánicos son cerdos en su matadero para usar como se les plazca. ¡Qué horrible! Algunos se fueron a los rincones más lejanos de la galaxia, pero el verdadero corazón de esta facción se encuentra en el ojo del terror. Pues Kel Borjal sintió enorme interés por los demonios, por la creación de un ser perfecto, una unión de máquina y carne y demonio como nunca antes se había visto. Usando las más retorcidas tecnologías y los poderes de los dioses del caos, estos Ereteks ahora son los responsables de la industrialización del infierno. Sus creaciones son pesadillas incluso entre los demonios y las pobres almas que caen en sus manos. Bueno, digamos que existe una fuerte discusión de cuál es el peor destino, caer en los Drukari o terminar como un conejillo de India de los Dark Mechanicum. Pues es difícil, la verdad, decir uno de los dos. A pesar de que no existen muchos de ellos en la galaxia, por lo menos... Ya, pero dan un miedo que te flipas. ...menos no se ha manifestado en tales cantidades como otras facciones, cada que lo hacen es para protagonizar una historia que revuelve el estómago. Quizás su trabajo más sonado en los últimos años fue la ayuda que prestaron a los guerreros de hierro en su proyecto Demonculava, la creación de nuevos marines usando mujeres grotescamente mutadas para... Bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Vale, o sea, en otro momento nos van a hablar de mutaciones también. Vale, más aparte. Sin dejar de lado que siguen buscando la inteligencia artificial definitiva, el verdadero espíritu del dios máquina. Sus ingenios demoníacos han logrado corromper incluso a los titanes que se alzan sobre el horizonte como una montaña de herejía. El Dark Mechanicum suele ser visto como una facción menor dentro del juego de mesa. Casi no tienen miniaturas y durante mucho tiempo solo brillaron en los libros. Pero en la actualidad, pistas apuntan a que esto está por cambiar. Extrañas sombras se presentaron ante el poderoso Abaddon el Saqueador, señor de los marines del caos. Oye, pues si salen maquetas de esta facción, voy a estar atenta, porque tiene pinta de molar un huevo. Dan miedo, pero a ver, molar o molar un huevo. Y para pintar tiene que ser cojonudo. un acuerdo y una poderosa creación. Los rumores apuntan a que este es el mismísimo Kel Borjal, quien se especula estaría regresando luego de milenios de experimentación para presentar su obra maestra. De ser así, ¿qué momento para ser fan de 40K? Pues estaríamos presenciando el ascenso del Dark Mechanicum y un segundo sisma que amenace con condenar para siempre las almas del Mechanicus de Marte. Va a ser terrible. Carne mutada por las energías del infierno fusionada con máquina impulsada por los dioses del caos. Por favor, es que está pidiendo a gritos que les hagan miniatura. O sea, ¿has visto las imágenes de estos tipos? Molan un huevo. Son brutales. Sí. Pero bueno, ya basta de hablar de los más bastardos entre los bastardos, porque créeme, busca... No hay muchas historias del Dark Mechanicus allá afuera, pero las pocas que hay, agárrate fuerte porque esos sí son relatos dignos de recordar. Pero bueno, no nos adelantemos tanto una vez más, se especula muy fuerte que podrían ser ellos los siguientes en llegar, pero quizás no. Como sea. Ojalá. Como sea. Ya vimos el bajo más bajo. Ahora, veamos al contrario. Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta el amanecer Ok, los TAUS son una facción que me han gustado mucho en Latinoamérica. Los otakus. Fueron creados para ser los chicos buenos, aquellos que buscan la unidad de todas las especies bajo el llamado Bien Supremo. Una doctrina que indica que el universo es suficientemente grande para todos y cada uno de los seres vivos, que debemos esforzarnos para contribuir lo máximo en la comunidad galáctica. De momento son los que mejor me caen. De momento. A lo mejor luego en alguna historia o en algo que ocurra pasa algo muy tocho y digo ¡Ay no! ¡Ay no! Con esto en mente han comenzado la expansión de su imperio intentando anexar las otras razas para lograr este Bien Supremo. Los TAUS son quienes deben encarar la oscuridad de una galaxia ahogada en la guerra enfrentando valientemente cualquier amenaza recurriendo a su increíble tecnología para defender el imperio TAU y hasta cierto punto lo consiguen pero también ha terminado por pasarles factura y para peor los TAUS actuales son mucho más violentos con las otras razas de lo que eran al principio múltiples encuentros que terminaron en masacres han acabado con gran parte de su optimismo sin hablar del enorme fracaso que fue su experimento para utilizar motores disformes y de esa manera movilizarse más rápido por la galaxia un experimento que podría o no haber terminado en la creación de un dios del caos o por lo menos el principio de un dios del caos del Bien Supremo algo que los chocó especialmente porque los TAUS son ateos ellos no tienen deidades joder imagínate ser ateo y estar a punto de crear un dios ahora había una entidad de la diformidad que representaba su Bien Supremo de una forma grotesca y retorcida que flipe razón por la que comenzaron a exterminar a todos los humanos en sus filas pues creyeron que eran la visión de los humanos del Bien Supremo aquel que había creado a esta entidad tan aberrante le echaron la culpa a los humanos usando una crisis existencial a nivel especie pero aunque muchos se dieron ante el horror del infinito uno se mantuvo firme ante la oscuridad para muchos el único personaje verdaderamente bueno y noble en Warhammer 40.000 alguien que no guarda un rastro de rencor en su corazón y que genuinamente desea la unificación de la galaxia Shash-O-Bior-La-Shova-Kaiz-Montir también conocido por los suyos como Oshoba o por la galaxia como el comandante Farsight este tipo es un GIGACHAT es lo más cercano que tendrán los Tau a un primarca en su época fue el máximo héroe del imperio Tau su apodo Farsight fue otorgado debido a que a pesar de que su inmensa fuerza física era sobresaliente entre los miembros de su especie su principal arma era su mente la capacidad para analizar al enemigo era tal que casi parecía poder ver el futuro las victorias de Farsight para el imperio fueron tales que se levantaron estatuas en su honor la gente entonaba canciones en su gloria y cuando terminó la campaña del Golfo de Damocles el primer encuentro entre los Tau y el imperio de la humanidad fue a Farsight quien enviaron para recuperar los mundos perdidos a manos de la humanidad que flipe o sea era el proazo de la facción consiguiendo la victoria en tiempo récord pero Farsight era un Tau especial verás esta facción está dividida en castas Farsight era de la casta del fuego la casta guerrera y la casta dominante entre todas era conocida como los Eterios fueron ellos quienes unificaron a los Tau en un principio y esparcieron la palabra del bien supremo hasta allí estuvo muy bien pero comenzaron a llenarle la cabeza a los Tau de que todo lo que consiguieron y siguen consiguiendo es solo porque los Eterios están allí para guiarlos que sin ellos caerían una vez más en la barbarie incluso un guerrero como él debía mantener en su nave un grupo de Eterios en cada momento eran ellos quienes controlan el destino de toda esta especie el maestro de Farsight el mejor general de su época fue uno de los pocos que se atrevió a sugerir que quizás los Eterios no eran tan puros como se creía que quizás no se los necesitaba ese era listo vamos por algo lo dijo fue extrañamente herido en una batalla ahhh casualmente pasaba por ahí y se cayó sobre una bala y bueno pasaron cosas por no decir que reventó pero antes de morir logró darle sus últimas palabras no confíes en los Eterios ahí está por algo fue lo cual despertó la duda en el corazón del héroe cuando terminó la batalla por el Golfo de Damocles y se le ordenó a Farsight regresar al Imperio Tau este decidió ignorar la orden cambió de rumbo y viajó hacia un sector lleno de orcos el cual amenazaba un planeta Tau el Imperio aplaudió esto los Eterios vieron en esto un acto de rebeldía dejaron de enviarle tropas para apoyarlo de esa manera tendrían las opciones de o regresabas o te quedas allí a morir normalmente cualquiera incluso los Astartes hubieran caído ante tal cantidad de pieles verdes pero Farsight comprendió la mente de su rival logrando que luchasen entre ellos y aprovechando su momento de debilidad para aplastarlo era una batalla de uno contra mil y salió victorioso que flipe entonces este tío era un probazo de verdad en el último combate Farsight vio como se abría un portal a la disformidad del cual emergieron criaturas del Inmaterium aún lleno de terror luchó en contra de estos seres demoníacos gritando a su Eterio que eran esas cosas solo para que este respondiese de que no tenía por qué preocuparse eran aliens raros no hay de qué preocuparse oye aniquilan a todo el mundo pero tranquilo se pasa rápido esto fue la gota que colmó el vaso Farsight venció a los demonios aunque sus Eterios murieron en el conflicto debido a esto y lo lejos que se encontraban de cualquier mundo Tau se creyó que no tendrían oportunidad que habrían muerto lloraron la pérdida de su héroe que Tau podría sobrevivir sin su Eterio en el él que es un proazo vamos es que no hay otro como él tal y como lo cuenta no puede haber otro peor de los casos ahora se habrían vuelto todos locos así pasaron los siglos hasta que cientos de años después una sonda viajó a este lugar para encontrar un imperio rugiente y perfecto eran los enclaves Farsight liderados por el mismísimo comandante esto fue un shock como era posible como un Tau sobrevivía más de 300 años de guerra porque era el número uno su tiempo de vida estándar estaba entre los 60 años puede ser por el planeta o es que hizo algo verás Farsight luego de perder a su Eterio se dio cuenta de las mentiras que le habían estado contando la manipulación vio a su especie nadando en los engaños de los Eterios y aunque su mente casi se rompe a luchar contra todo lo que había aprendido a lo largo de su existencia se alzó victorioso ante la locura el primer Tau verdaderamente libre pero él supo que la verdadera libertad solo podía ser alcanzada si sus hermanos y hermanas de armas también podían verla por eso en lugar de dejarlos a su suerte los organizó creando de esta manera los enclaves Farsight si aún no crees que este sujeto tiene un corazón puro una vez que terminó de organizar a estas pobres personas no se proclamó a sí mismo rey de hecho se autoexilió por años para meditar y comprender cuál era el mejor camino de su gente madre mía es un héroe es genial si él realmente era el líder que debía guiar a los Tau a un nuevo futuro a analizarse a sí mismo y purgarse de sus impurezas cuando su gente más lo necesitó volvió del infinito vacío portando la hoja del alba una poderosa espada de la disformidad que le permitía absorber la vitalidad de su enemigo dándole de esa manera la inmortalidad o sea es un héroe es la hostia y es inmortal o sea madre mía los Tau normalmente ven el combate cuerpo a cuerpo como un acto barbárico pero Farsight entrenó a su ejército quienes montaban gigantescos mecas de guerra a usar sables de energía capaces de cortar lo que sea los dominios del enclave Farsight son pequeños pero poderosamente armados es una fortaleza guiada por la más perfecta meritocracia y donde todos sus miembros son verdaderamente libres fue nombrado como hereje por los etéreos pero aún así ah claro como no iba a ser nombrado hereje por los etéreos si él se dio cuenta de que eran unos traicioneros duh claramente como no cada día miles y miles de Tau buscan la sabiduría del gran Farsight el cual ahora es tanto una figura de poder como un líder casi religioso aunque esto no lo ha corrompido aún con toda esta influencia en sus espaldas él mantiene su mente enfocada sus aliados alistan sus espadas para la guerra el imperio lo reconoce como el único sino digno de respeto los orcos tiemblan al escuchar su nombre y el caos voltea los ojos con rabia ante el único Tau capaz de hacerles frente que proazo es genial es una maravilla creanme aún tenemos mucho de que hablar sobre el gran Farsight esperen un capítulo especial sobre este tipo en el podcast de Warhammer 40.000 que tenemos cada viernes porque es absolutamente épico digo solo míralo es como el último samurái en un maldito Gundam es tal cual este sujeto se gana tu respeto a pulso pero ya es suficiente de Farsight ahora debemos volver a las tierras del imperio con una pregunta ¿quién está listo para la Poco tiempo después de la rejilla de Horus el imperio comenzó a reconstruir lo mejor posible ellos creían que la principal amenaza ahora eran los traidores pues estaban confiados de que los sinos no podrían representar un peligro pues fueron expulsados los extremos de la galaxia el imperio Tao aún no existía los tiranidos no habían llegado los necrones seguían durmiendo y los celdas luchaban entre sí más que con el imperio pero sobre todo los orcos habían sido purgados del sistema confiados de que no podrían levantarse del golpe que les habían propinado esta confianza se vino abajo cuando apareció un gigantesco jefe de guerra simplemente conocido como la bestia o como también lo llamó el imperio un primork un orco con el poder de un primarca que miedo el cual comenzó la creación de sus orcos marines espaciales estamos hablando de billones y billones de estos orcos con todo este poder la bestia creó la luna de ataque orca eso por haber pensado que los habían extinguido en plan no os levantáis toma toma tres tazas ahí en la cara un cuerpo celeste de proporciones bíblicas lleno de armas logró romper las defensas del imperio destruyó gran parte de la luna legiones tras legiones de menores espaciales guardia imperial titanes del mecánicus fueron liberados para darle un alto pero fueron absolutamente aniquilados ante el avance de los pieles verde quienes terminaron asediando la mismísima terra buscando acabar con el emperador esta fue la guerra que le enseñó al imperio volver a temerle a los orcos normal por tenérselo creído pues los horrores que liberaron han quedado grabado a fuego en la memoria de los defensores solo con el sacrificio del primar cabulcan quien logró poner fin a la bestia a cambio de su vida y la defensa perfecta de los puños imperiales hijos de rogalton lograron acabar con este guaj más o menos porque la guerra de la bestia es bastante extraña ya hablaremos de eso en otra ocasión por ahora quédate con la idea de que esto fue un llamado de atención los alienígenas representaban una amenaza eterna para nuestra especie los más grandes eruditos dieron la profecía de que en algún momento aparecerá una raza fuera de control que amenazará la supervivencia misma de nuestra especie por eso se decidió crear un capítulo oculto de marines espaciales una fuerza dedicada exclusivamente a encontrar estudiar y aniquilar la amenaza sino antes de que sea demasiado tarde así nació la dead watch los vigilantes eternos elegidos como sacrificio para enfrentarse a los peores horrores que la galaxia puede engendrar wow que pasada eh a diferencia de los caballeros grises que todos fueron creados con la semilla genética del emperador la dead watch no posee una sola semilla genética cada legión debe enviar uno o dos hermanos de batalla cada cierto tiempo para que sirvan en la vigilia para algunos es un gran honor enviando solo a los mejores entre los mejores para otros un castigo deshaciéndose de los elementos más rebelde entre sus filas ah o sea un cambio o sea es súper diferente de uno a otro el imperio no suele saber mucho sobre la dead watch a pesar de no ser una organización tan secreta como los caballeros grises guardan su información con enorme recelo esto parece raro pues todo capítulo de marine debe luchar contra sinos por lo que ya saben lo que se esconde entre las estrellas o eso creen la verdad es que los marines se enfrentan a las razas que son tan absurdamente catastróficas que es un poquito difícil no darse cuenta de su existencia existen capítulos que han sido borrados del mapa sin que el resto lo sepa de los cuales se alteró su verdadera causa de muerte esto se hace para no enloquecer a la población y también es allí cuando se envía a la dead watch ellos conocen los secretos más oscuros y retorcidos de cada especie registrada y no registrada oficialmente por el imperio se han enfrentado a horrores que escapan a la imaginación mediante el más brutal psicodoctrinamiento logran hacerlos enfrentar a estas criaturas en sus visiones son asesinados una y otra y otra y otra vez hasta que aprenden a contraatacar esto también que horrible pero que flipe los ayuda a unirse como legión cada uno de ellos suele venir de un capítulo que tiene problemas con los otros pero al ver estas horribles estas inhumanas criaturas deciden dejar de lado su enemistad y trabajar juntos logrando volverse una fuerza imparable imagina el poder bruto de los lobos espaciales combinado con la velocidad de los cicatrices blancas la defensa perfecta de los puños imperiales con la inigualable administración de los ultramarines las increíbles capacidades de infiltración de la guardia del cuervo con la fría precisión de los ángeles oscuros normalmente utilizar tecnología alienígena o alterar tu equipo de guerra es visto como un crimen bastante severo a ellos no les importa van a recurrir a cualquier tecnología para defender a la humanidad logrando utilizar armas y armaduras que sobrepasan por mucho lo que conoce el hombre lo importante es matar y proteger eso es todo cuando un hermano de batalla termina sus servicios en la deadwatch puede regresar a su legión para compartir parte de su experiencia con ellos pero nunca nunca les dará todos sus secretos pues existen cosas que solo unos pocos deben conocer no debe condenar a otros a noches de insomnio al saber lo que realmente se oculta entre las estrellas cabe recalcar que en la actualidad la deadwatch está más activa que nunca debido a la amenaza tiránida por lo visto la profecía se ha cumplido y el imperio está preparado ellos suelen distribuirse en pequeños escuadrones de élite esparcidos por toda la galaxia kill teams todos luchando recopilando información protegiendo desde las sombras ver a un deadwatch no es una amenaza contra tu vida directamente no como los caballeros grises pero tenerlos allí es una señal de que las cosas se van a poner muy muy feas aún así no importa qué retorcidas aberraciones el universo tenga el valor de escupir la deadwatch mantendrá su vigilancia lucharán contra el alienígena en las sombras para que la humanidad pueda vivir en la luz te estoy mirando fundación SCP verdaderos héroes del imperio pero ahora si de verdad queremos hablar de héroes debemos ver a los últimos veamos a los este día hay que pelear a los marines primaris por todo lo que más quieran sobre esta tierra hoy deben resistir el primarca de los ultramarines Robute Gilliman es visto como una persona no muy expresiva de hecho dicen que era de los primarcas menos carismáticos por lo menos comparado con sus otros hermanos pero que no te confunda su seriedad el hombre era un optimista y un soñador cuando la herejía de Horus llegó a su fin y todos se preocupaban por la estabilidad del imperio Gilliman estaba pensando en las amenazas del futuro sabía que las legiones traidoras volverían tarde o temprano para terminar su trabajo y cuando sus hermanos comenzaron a desaparecer supo que los primarcas no estarían allí para detenerlos por eso a espaldas de todos los demás habló con el gran archimagos del mecánicus Belisarius Cole para un proyecto especial el gran archimago debería hacer lo imposible mejorar la obra del emperador mejorar a los marines espaciales hostia ahora Belisarius es uno de los personajes más interesantes de esta franquicia su historia es larga y complicada además de bastante épica pero para no hacerlo largo quédate con que Belisarius había pasado por muchas cosas que expandieron su mente de forma literal era un super genio un visionario y él estaba fascinado por la idea de la innovación inventar un pecado capital entre los suyos y ahora allí tenía un primarca pidiéndole cometer la más horrible herejía concebida no solo inventar inventar sobre la obra divina del omnisai a pesar de su curiosidad Belisarius Cole hubiera dicho que no de no ser por un pequeño detalle este tenía los recuerdos de un viejo maestro uno que hace miles de años logró hablar con el propio emperador y el emperador en sus recuerdos le dijo Belisarius Cole en un punto deberás cometer un crimen contra todo lo que conoces y respetas pero es tu destino mejorar mi obra hostia si el emperador le había enviado un mensaje con miles de años de antelación mediante su maestro que flipada por lo tanto aceptó el trabajo poco tiempo después Gilliman sería herido por Fulgrin y puesto en su cápsula de estasis pero Belisarius comenzó su investigación 10.000 años de trabajo en secreto en los laboratorios prohibidos de Marte repasando demenciales cantidades de información proporcionadas por el Primarca junto con el estudio de las 9 semillas genéticas 10.000 años de fracaso frustraciones noche sin dormir el estrés de sostener el destino de la humanidad en tus hombros la sensación de traicionar a tu dios 10.000 años de tortura que hubieran quebrado la mente de cualquier hombre pero Belisarius Cole no es cualquier hombre él estaba por sobre todo esto su voluntad se sobrepuso y así luego de incontables noches lo consiguió justo a tiempo para la treceava cruzada negra él ayudó con la resurrección del Primarca el cual vio al imperio debilitado frágil al borde de la muerte y ahora rodeado de enemigos muchos creyeron que ni siquiera con Gilliman de su lado podrían conseguirlo pero entonces las rojas arenas de Marte se abrieron dando paso a la fundación última despertando a estos nuevos héroes los marines espaciales primaris más grandes más fuertes más rápidos e inteligentes que sus hermanos primer nacidos esta legión de héroes absolutos portaban armaduras mejoradas por el propio Belisarius capaces de soportar infiernos armas que los convertían en verdaderos dioses de la muerte lanzando venganza contra los enemigos de la humanidad que épico Belisarius había logrado reconstruir tecnología que el emperador usó para crear a los primarcas y aplicarlo a estos soldados ojo no son tan fuertes como un primarca pero ciertamente estarían muy por encima de un marine normal estos refuerzos plagaron la galaxia llegando a un millar de campos de batalla volteando las mareas de la guerra y salvando incontables vidas el mecánicus de marte exigió la cabeza de Belisarius col por esta herejía muchos capítulos de marines se encontraban repugnados por lo que veían una ofensa a la obra perfecta del emperador algunos los intentaron purgar no sería hasta que los propios custodes la guardia personal del emperador sentenció que estos nuevos hermanos eran más que necesarios eran los enviados del emperador y su deber era aceptarlos una señal claro porque si él había dado un mensaje hacía miles de años tú imagínate ya estaba todo puesto de que éste no los había abandonado con este increíble apoyo a sus espaldas Belisarius logró crear el Rubicon Primaris este artefacto permitió a un marine normal ascender a Primaris siendo el gran héroe Marneus Calgar el primero en cruzar por este tratamiento miles se han unido a esto los Primaris se han convertido en la luz de la esperanza los refuerzos que tan desesperadamente necesitaba el imperio gracias a ellos la humanidad aún prevalece aunque claro las críticas no han terminado muchos los aceptan solo como un mal necesario en lugar de los héroes que son otros directamente no desean ni verlos sea como sea los Primaris son el bastión contra el terror la línea que separa nuestra especie de la completa aniquilación muchos pueden creer que la humanidad está acorralada que nuestro tiempo ha terminado que la oscuridad nos reclamará pero Belisarius se niega a aceptarlo los Primaris se niegan a aceptarlo y Gilliman se niega a aceptarlo si existe un humano dispuesto a luchar hasta el final entonces siempre habrá esperanzas y esas son las últimas facciones principales ya fuera de estos son todas sub-facciones a las cuales quizás le dediquemos un video aunque yo estaba pensando más en hacer un video de la escala de poder de todas las facciones de Warhammer 40.000 si quieres ver eso pídelo en los comentarios ¡Sí! reviéntalo a like muchas gracias por llegar hasta aquí por favor comparte este video en todos lados revienta esas reproducciones para demostrarle el gran interés que siente Latinoamérica por Warhammer 40.000 y que así y España Games Workshop nos traiga algo de contenido oficial en español ojalá ojalá te oigan ojalá muchas gracias por todo su apoyo gracias por todos sus ánimos no se olviden del podcast que tenemos para los nuevos los viernes por si quieres saber un poco más de este increíble universo yo por ahora me despido recuerda nunca perder la esperanza ambioms 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 hola pues muchas gracias a jaleo por todas las facciones de warhammer 40k explicadas os lo dejo en el chat vale por si queréis darle me gusta y comentarlo la verdad es que ha sido un flipe lo he explicado brutal y hay cada facción genial y no me esperaba para nada lo de los enanos lo de los enanos me ha dejado marcadísima y el héroe de los otakus es que es totalmente de anime no sé ha estado brutal ha estado brutal me ha encantado y ojalá se animen a sacar muchas más cosas y ojalá lo quieran llevar a la atam en español por favor porque es una pasada aquí en españa si que tenemos maquetas y demás pero la verdad es que molaría más que hicieran muchas más cosas y trajeran muchas más cosas porque es que está brutal está magnífico se me han puesto los pelos como escarpias así que muchas gracias por haberlo visto conmigo muchas gracias a Jarleo por el pedazo de vídeo que se ha marcado en un futuro si saca el de las sub-facciones lo veremos también así que muchas gracias por acompañarme